Es que tenía aumento, pues ya no lo agarró el aumento, por rimarle ya. Aquí tenemos a mi tío Luis y mi tío Silvano, con esta bonita polta, que ya podrán me la bola. ¡Gracias! 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 ¡Esa es la bola! Desde El Ejido de Río Sabinas, para Texas. Ahí está esta bonita melodía, esta bonita polta, la bola... con la música de los primos. ¡A mi tío Silvano, a mi tío Silvano!